No Quieres me he perdido y ahora No sé salir En ti he encontrado la esperanza Que perdí Oh Sí No me imagino como Poder estar sin ti Sé Que aunque me quieres También quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil Porque Yo soy así y ahora No puedo ayudarte Ni tú a mí Oh Sí No me imagino como Poder estar sin ti No Yo Yo No 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 Gracias por ver el video. Sé, que cuando vuelvas seré extraño para ti. Después de un tiempo sé que volverás a confiar en mí, pero esos días me parecerán sin fin. Sé, que cuando vuelvas no te gustará venir. Tras la subida al bajador y siempre yo estaré ahí, pero estos días no tengo confianza en mí. Oh, sí. No me imagino como voy a estar aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.